Aunque no se ve los albucheros verde flex Diferentes organizaciones y gremios sociales protagonizaron una marcha desde San Blas hasta el Parque Calderón quienes entre sus exigencias solicitaban dejar sin efecto las actuales enmiendas constitucionales señalaron que con esto se va a devolver la democracia al país El día de hoy hemos demostrado ante el país que estamos vigentes los trabajadores y los sectores sociales y populares Los corruptos no van a ganar a la inmensa mayoría de los ecuatorianos que exigimos justicia, exigimos cárcel para los corruptos y restitución de esos dineros mal habidos para el pueblo ecuatoriano, para salud, para educación, para empleo Exigimos el cese inmediato de funciones de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y todas las autoridades designadas por este organismo Además, varias son las propuestas que realizaron los directivos para la consulta popular mismas que esperan sean tomadas en cuenta Se incluye, fíjese usted, dos preguntas importantes A nivel nacional, la consulta por el Yasuní y en el caso de la SUAI, debería convocarse una pregunta o debería insertarse una pregunta que diga si queremos o no queremos que haya minería en fuentes de agua Esa es la propuesta que el día de hoy estamos planteando desde las organizaciones políticas y sociales Los dirigentes puntualizaron además que permanecerán vigilantes de ser necesario en las calles a fin de hacer cumplir las exigencias, según ellos, de la mayoría del pueblo ecuatoriano Este es el inicio de las acciones que vamos a emprender en contra de los corruptos Vamos a vigilar lo que ha dicho el presidente de la república La cirugía mayor a la corrupción, queremos que eso se haga realidad Este es el inicio de las acciones, pero vamos a continuar Las preguntas para la consulta popular se darán a conocer por el presidente de la república, Lenín Moreno el próximo 2 de octubre Andrés Calderón, Unción Televisión